73 Vamos a ver, 74 Si me doy, me rapo una ceja, ¿por qué? Mirad, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar a duelo por equipo Vamos a buscar una partida, porque a mi todo el mundo siempre me dice que Black Ops 2 está lleno de hackers Así que vamos a ver en este 2021 si hay hackers o no hay hackers Yo creo que va a estar apestado, yo creo que va a dar un poquito de asco Pero bueno, vamos a ver qué tal es Partida empezada, para variar, no sé por qué me lo esperaba y seguramente, ¿sabéis qué? Estará hackeada Seguramente estará hackeada Me suena raro que no lo esté, ¿eh? Una partida empezada, muchas veces, en Black Ops 2 suele ser porque la peña se va porque hay un hacker Y no hay ningún hacker, eres una máquina de asone Uy, qué raro se ve este Vale, eh, tenemos Tenemos un español, Toan Torete Ojo, y lleva un OVS1 en la insignia ¿Puede ser mi primera privada? ¿Contra Joan? ¿Contra Taun? Ahí lo tenemos a Taun, ¿eh? Ahí lo tenemos a Taun, ¿lo habéis oído o no? Por cierto, Killcam, es verdad Vamos por 64 No sabía ya, eh La sensación de tener que ir a hacer una Killcam ¿Cuál era? De que se acerca La partida final Ese tío, a ver Vale, ya lo ha buscado De que la partida se acerca al momento final Y te puedes poner El Tomahawk Me lo voy a poner ya Intentar hacerme una Killcam Vale, vale, vale Me lo he puesto, ¿eh? Me lo he puesto El Tomahawk ya Vamos a hacer una cosa Nos vamos a poner 73 Vamos a ver 74 Si me doy Me rapo una peja Porque Ha sido la leche Bien, muy buenas ¿Qué pasa, Taun? Muy buenas ¿Cómo estamos, tío? ¿No? ¿Qué pasa, Taun? Claro que soy yo, Yesone ¿Quién va a tener mi nombre? Tío, si no soy yo El YouTube ha morido No, no ha muerto Está vivo aún, ¿eh? Pero lo que pasa ahora Que es mejor Es mejor Twitch Tío, Taun Me acabas de recordar, Nano A que siempre tenía Una suerte increíble Para encontrarme A gente con tu voz, tío Gente peculiar, Nano Tú tienes pinta De ser un tío peculiar ¿A que sí? A ver, sí, cojones ¿De dónde eres, tío? 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 ¿Qué pasa? Genio y figura de Sevilla Un saludito para todos los sevillanos, tío Vamos ahí Escucha, nos echamos una partidita más, Taun Y nos echamos ahora un uno pa' uno Que he visto ahí que ya va a ser la insignia ¿Eh? Vamos, pues vamos a echarnos una partidita más Y ya nos echamos un uno pa' uno Que hace mucho tiempo que no me he hecho ninguno, tío Venga, vamos pa' allá, Taun ¿Cómo te llamo? ¿Taun o Torete, tío? ¿Cómo te gusta más? ¿Eh? ¿Cómo te gusta más? ¿Taun o Torete? Torete, Torete Ya sabía yo que te va a gustar más A mí también me gusta más Torete Torete y Cici Party Genio y figura, tío Vamos ahí Cómo me gusta este juego, tío Que te encuentras agente por las lobbies Y a mí, a mí Que te encuentras agente por las lobbies Y puedes hablar con ellos Y ahora acaba la partida y no se va Como en este nuevo Call of Duty En el Cold War ya sabéis que ha acabado la partida Y si te has encontrado un tío que te ha caído bien Pues se va Lo tienes que invitar para seguir jugando con él Si no, no puedes Aquí, aquí, pues aquí lo tenéis Ahora te invito yo, tranquilo Vale, Taun Yo no me voy de aquí sin jugar contigo, tío Eso que te quede claro Ha caído muy bien ese tío, ¿eh? Tenía pinta de simpático, ¿eh? De buena gente, de buena chon Ahí lo teníais Conforme se ha puesto Conforme ha acabado la partida Ya nos hemos puesto Ya ha empezado a hablar conmigo Pero qué cabrón Fatality, vete a la mierda Que se vaya ese tío de ahí ya Eso me lo dices a mí O a quién se lo dices, César Madre mía, Fatality Creo que te merecías morir de esa forma, tío No te merecías morir de otra Es que era tu forma de morir, ¿no? No, no Ay, qué te caíte Ay, qué te tío es una máquina, ¿eh? Yo te esconde muy bien Me ha dado el pelo Juego bien Hemos jugado bien Vosotros mejor, ¿eh? Bueno, hija Yo... Yo llevo poco tiempo Llevo poco tiempo No lo haces, no lo haces nada mal, ¿eh? Tadón Pero yo veo ahí una insignia de uno para uno Que creo que quiere decir algo Que sí Vamos a echar unas privaditas ¿O qué, Tadón? Vamos a echar una privadita, ¿no? ¿Tú cómo... ¿A qué vas a jugar? A ver, estás mugando Vamos a echar un uno para uno Venga, vale Vale, estás preparado Entonces esta va a ser mi primera privada del 2021 ¿Vale, Torete? La tuya también va a ser la primera Pues la verdad Claro, para mí es la primera, vamos Me gusta que las dos sean la primera de los dos Vamos a por ella Torete ¿Qué arma llevas? ¿Qué arma la K-47, Marge? Me vas a dar la del pulpo, cabrón Vale, yo voy a tomar hoy balístico Pero no pasa nada Yo... Yo... Tú ves a tope A mí me gustan los... Me gustan... Pero tú... Tú estás picado Tú llevas tiempo cuando haces tú estás picado No, pero yo hace mucho tiempo que no juego, ¿eh? Oh, más tiempo llevo yo Oye, la compra una playa de mí Y me he peleado ahora ¡Eh! Vale, 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 vale Venga, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vas con la K... Con la AN Te mola, te mola, Torete Tú Tú con todo Vale, vale, vale Bueno, bueno, pero aún me quedan 19 bajas Quedan un montón, ¿eh? ¡Oh! Madre mía, qué malo soy ¡Oh! ¡Eh, eh! Se ve, se ve Se ve, se ve Ahora... Ahora va a gustar de mí, a ver Buena ahí ¿Qué pasa, bellita? ¡Vamos, Taón! Estoy por el otro lado Por el otro lado ¿Tú ves arriba que hay un minimapa? Tienes que ir hacia el punto rojo Vale, voy para allá, ¿eh? Taón, voy a por ti Mira qué cabrón ¡Bien, Taón! Madre mía, si estoy malo Que he fallado ahí Lo que no está escrito Vale, la primera partida De momento parece... La primera partida Parece que va a ser fácil, ¿eh? Parece que va a ser fácil Porque Taón no es que lleve mucha experiencia Pero bueno Mira, mira Lo veis a Taón ahí, ¿no? Vamos a ver si le pego un nosco Ah, buena, Taón Buena, ¿eh? Me has pillado Ahí me has sorprendido, ¿eh? Me has sorprendido, Taón ¿Dónde viene? ¿Qué pasa, Taón? Que te he visto ahí asomadito Y yo Toma, toma Marca un poquito ¿Y cómo sabías? ¿Tú cómo sabías que era de YouTube, Taón? ¿Me veías ya o algo? No, mi hijo Que lleva tiempo Cuando ha visto Ah, está ahí al lado Tu hijo Ah El mío Es que siempre está Con esto Ah, vale, vale ¿Y cómo es? Y si te juega bien Sale en YouTube Y eso Y está Está ahí contigo No es que me gusta Está ahí Está ahí contigo Tu hijo Ah, porque Dile que estamos en directo Estamos en directo En Twitch ¿Qué está en directo? En Twitch Esto es que no tiene Tiene YouTube Ah, bueno De todas formas Subiré un video a YouTube O algo En YouTube ¿Qué pone? Ahí saldrá Ahí lo subiré Subiré mi primera privadita No, pero me mola Me mola el hecho de Haberme encontrado Ya en la primera partida Así que juego De multijugador Probando a ver si Porque Estaba buscando a ver Si había hackers En este juego Multijugador Que me dicen Que hay muchos Joder La primera partida He visto que había hackers Y ya me he encontrado En español Me mola bastante Sí, estaba hablando Antes con dos Otros italianos Había ahí Pero aquí españoles Caen un poco Sí, sí Para los pocos Que ahí me he encontrado Uno súper rápido Está bastante bien Esto es lo que juego De cuatro veces Con el niño Que me gusta el carduti Juego tres veces Por ahí Uy, qué malo soy Madre mía Como el que falló No estoy, eh Esto que me está Leando un poquito De vidilla, eh No, no Es que yo Yo llevo desde Casi un año Sin jugar este juego, eh Voy más lento Que lento Me está costando un poco Muy buenas, cejas Vale De todas formas Ahora voy a jugar Una privada Contra el otro suscriptor Que tengo aquí en la partida Contra Odiseo Y luego pues a ver si me encuentro Algún suscriptor más A ver si puedo jugar Contra Legend Y hago un par de prioridades más En Nacktown Y un par más En Hayaket Y acabaríamos en directo No sé si está agregado No sé si está agregado Yo que en principio Para que estemos ahí conectado Cuando volvemos No agrega nadie Tengo mucha gente Ah, que tiene mucha gente Mira que rebotito Entonces tú sabes Tú sabes a lo que A lo que más o menos Me dedico en este juego Hacer Ahora 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 luego a ver si consigo Enseñártelo Yo creo que hago jugar Solamente con el Tomajao Y con el balístico Intentamos hacer Bajas así bonitas Sabes De rebote Hay cosas guays Ah, debojada Con el Ahora Yo que vuelvo Es para jugar A lo más Sí, sí Por pegar unos tiros Y un poco más No, debojada Para quitarse un poco Sí, sí Tú sabes Sí, sí Ahí se va Es mejor El mío El que sale bien Ay, yo lo soy Tío Tu hijo Bueno, sniper Madre mía Madre mía Si me vas a ganar Tío De lo mal que estoy Que pasa Blue End Pues cuando quieras Te metes Y te echo también Unas prioritas Aquí Te puedo Te puedo enseñar También con el Como en el Cold War En el juego que quieras Vale Está pillándole el rollo Ahora está jugando Tu hijo ¿A que sí? No, no Qué va Te estás cogiendo el rollo Te estás Te estás pegando fuerte Ahora Te has puesto en serio Ah, ese no eres tú Cabrón Ese no eres tú No eres tú No eres tú ¿Sí? Ah, vale 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 Eh Está cayendo Está cayendo muy fuerte Ahora, eh Cabrón Amazon Prime Hay mucha gente Que tiene Amazon Prime Y que no lo gasta Y tienes una suscripción Gratuita En un canal de Twitch Mensual Así que si alguien Tiene Amazon Prime Y no gasta la suscripción Sería un placer Que me la dierais Más que nada Porque estamos intentando Pillar la marcha de antes Antes teníamos Entre 50 y 60 suscriptores Y ahora pues ya veis Ahora somos 11 Y estamos poquito a poco Intentando pillarle el rollo Intentar Crecer de la manera De... Pues como podamos ¿No? Pues dándole un poquito Y ojo Me atongo Que mi primera partida Me noto más mal que mal, eh Me noto súper mal Porque Ya veis Taón Como Que no es que seas No es que seas un profesional ¿Verdad, Taón? Yo He jugado 10 veces 10 veces O 10 días seguidos Tiene jugado 6 O No 10 partidas A los míos Yo Perdona que te diga, eh Perdona que Que suene muy halago Pero Se te da muy bien La N94, eh O sea Se arma Ese arma Yo creo que No la deberías de soltar No No, que va Si te la quites No Te la quites Porque juega Como los dioses Mira A mí se me da bien esta Ay Ahí habría quedado De maravilla, eh Como habría quedado Yo esta que va a hacer Que siempre le pongo El otro Mira El que sale con La marca roja Esta Ah La de Buscador De De Blancos Eh Este ¿Esa te gusta, eh? ¿Esa te gusta? Buscador de Blancos Pues no me caga yo En gente que lleva Esa Esa Mira Taos Me cago en la mar Venga Vamos para ahí Eh Uy Si te he dado Si le pego algún Algo Una cross O algo Taos Venga Taos Voy a intentar Que no me haga Ninguna baja Hasta que yo vaya Por la 19 Venga Vamos a intentarlo Voy a intentar Que no me haga Ninguna baja Hostia Si me ha cogido Vamos a pintar Taos Era la idea Eso lo llaman Unicornio Si si Lo llaman así La verdad Que me ha puesto La verdad Que me ha puesto Me saliste En para ti Ahora somos uno Para el otro Que pasa Wewin Ay que cabrón Ahora se te ha jodido Buena buena Pues ya mira Ya se me ha jodido El rollo Tío Ya no te Ya me has hecho Una baja Eh mierda Por despistarme 17-17 No me digas Que me vas a ganar O sea Esto es empezar Como el culo Tío Que me gane Mi primera privada Eh eh Ahora está jugando Tu hijo No no Ese no eres tú Cabrón No hombre 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 Escúchame Que tabón Que tonto no soy Tonto no soy Que llevo mucho tiempo Jugando este juego Que está disparando Hasta a través de las paredes Cabrón Hombre Ah Jajajaja Que está Que está El punto rojo Por ahí El punto rojo Que cabrón Una mierda Taón Me está haciendo el lío Me quiere reventar Tú y tu hijo Cabrones Ah Que pasa Taón Compresión jugo mejor Ahora sí me ha cogido Mira mira Eh 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 Como que a través de la pared Taón A mi ese rollito No me mola Mira 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 Ese no eres tú Ese no eres tú Porque tú Oye 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 es que parece que vaya esto otro... ¿Por qué? Yo he visto a los personajes que han dejado el punto rojo y paro por las paredes de la vieja Pero tú no estás jugando dos ratas así, estás jugando de otra forma Tío, ahora pareces un profesional, nano Profesional Me la hacen, me la hacen Me la hacen Eh, eh, eh ¿Y dónde está el punto rojo y paro? Si da, da y si no va por mala suerte Tío ¡Buah! ¡Ostia! Al final te has cogido Quillo, ostia, mi primero de esto, ¿sabes? Enhorabuena, Tavon, tío Me has reventado, nano O sea, me has dola del pulpo, tío Muy buena partida, tío Me ha hecho mayor, tío, yo ya no sé jugar a esto, tío A este vídeo no le den like, tío A esto ya le den like, tío Tavon, me has ganado, tío Tío Ah, no, no No, 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 hombre De cuarenta años, que ha jugado diez partidas a Call of Duty A ver, yo creo que su niño, su hijo ha jugado Tu hijo ha, no me digas, se ha cogido armando Cuarenta años, eh Tu hijo ha Pues tío, yo había veces, nano Que parecías un trozo Un trozo de madera, nano Por ahí, un tronco rodando por el Por el mapa, nano, y otras veces parecías que te ponías Hay botó algo, que te movías saltando y todo Ya te puedo que te dades, de vez en cuando te lo hago Aquí a los botones tú, a ver lo que haces Más gente como tú en este mundo, tío A ver Vale, y ahora Yo, 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 yo Refié nacidos, está en la casa Estudio nido, está en la casa Ven aquí, estoy en la casa Hey, cuantos cuentos Paran el momento, entro dentro Este ritmo lento, tantos talentos Bajo el cemento, darme mar Y ahora